Altos estándares de producción y seguridad son claves para garantizar la eficacia de un producto. Hoy desde Laboratorio Servizumos conoceremos cómo se maneja esta cadena para llevar al mercado un producto como Hemopar B12, un hemoparasiticida de amplio espectro y acción total. Nuestro producto de Hemopar tiene su licencia de venta ICA desde 1998. Fue un gran reto de formulación debido a que tiene cuatro componentes, dos de ellos son antiparasitarios, uno que controla además la fiebre, que es uno de los síntomas principales de los hemoparásitos, y la xenocobalamina, que nos ayuda con el aumento del recuento de glóbulos rojos. Todos estos componentes, así como los materiales de envase, los materiales de empaque, se encuentran almacenados en nuestras instalaciones. Nuestras instalaciones están ubicadas en Tocancipá, Cundinamarca, en el Parque Industrial Gran Sabana. Aquí hacemos todo su almacenamiento, asimismo también hacemos su alistamiento y dispensación en unas áreas de mucho control microbiológico y físico-químico, porque cumplimos buenas prácticas de manufactura, así que son áreas con unas estrictas especificaciones de higiene y sanitización. También tenemos unas bodegas de almacenamiento de producto terminado. Allí no solamente almacenamos el hemopar, sino toda la línea de productos, así como también nuestra línea de Pets Kingdom. Desde allí también hacemos la distribución a nivel nacional, así como la exportación a los países donde nos encontramos presentes. Los invitamos a que nos conozcan, así como que conozcan todo nuestro portafolio, a través de nuestra página web y redes sociales. ¡Suscríbete al canal!